Hoy en esta cantina me tomaré el licor para el dolor y las heridas hoy en esta cantina me quedaré escuchando a JJ y a Sabina y después cuando es de borrar te diré mil cosas que te van a doler por ejemplo diré que tu engaño tarde que temprano a ti se te va a volver y llorarás llorarás una por una mis lágrimas y llorarás llorarás porque sé que te acordarás y aquí vendrás con la excusa de que aún me amas y me extrañas y aquí vendrás y aquí vendrás con la excusa de que ahora quieres regresar pero ya no ni loco ni loco ya no ni loco ya no este trago este trago es por vos y aquí vendrás Hoy, en esta cantina, al fin me he dado cuenta que tú a mí no me querías. Hoy, en esta cantina, me quedaré escuchando a JJ, Jan y a Sabina. Y después, cuando esté borracho, te diré mil cosas que te van a doler. Por ejemplo, diré que tu engaño, tarde que temprano, a ti se te va a volver. Y llorarás, llorarás una por una mis lágrimas. Y llorarás, llorarás porque sé que te acordarás. Y aquí vendrás con la excusa de que aún me amas y me extrañas. Y aquí vendrás con la excusa de que ahora quieres regresar. Pero ya no, mi loco, ya no. Mi loco, ya no. Este trago es por vos. Y llorarás, llorarás una por una mis lágrimas. Y llorarás, llorarás porque sé que te acordarás. Y aquí vendrás con la excusa de que aún me amas y me extrañas. Y aquí vendrás con la excusa de que ahora quieres regresar. Pero ya no, mi loco, ya no. Mi loco, ya no. Este trago es por vos.